Como defensores y defensoras de derechos humanos, pues desde el 2009 empezaron a incrementar las agresiones en nuestra contra. Y esa misma, yo digo que era la misma moto. Se sube a la banqueta y aceleró. Si no es porque yo logré quitar un poquito para atrás y había un huequito entre un barandal y una bardita, un portón. Me quedé así en ese huequito. Si no es porque hago eso, yo creo que me arrolla o me avienta. Y las agresiones tienen que ver directamente porque estamos en medio de una situación donde los grupos, las personas o las instancias que por comisión o por omisión se ven favorecidos en esta explotación de la persona migrante, pues la casa del migrante se coloque en medio para intentar impedir que se cometan este tipo de arbitrariedades. De ahí se derivan como una serie de incidentes. Un vehículo que sigue a una de las abogadas mientras ella trasladaba a una persona al hospital general. Como tres días después rompen el cristal de su vehículo, le roban la computadora de trabajo. Y esto al final de cuentas también retritúa en señalamientos en contra de las autoridades por no hacer lo que les corresponde y en contra de los grupos delictivos. Y en países como el nuestro, como México, el hacer ese tipo de trabajo no es bien visto porque atenta en contra de una ganancia económica. Yo creo que es como todo, si decides dedicarte a esto pues ya sabes a lo que viene, no va a ser todo color de rosa. Gracias. Gracias.